Sí, ya estamos al aire, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, parece que tuvimos ahí un pequeño, un pequeño retraso. Bueno, vamos, como les comentábamos al principio de este programa, el 4 de abril del año 2022 hicimos una entrevista amplia, amplia, larga, con Mario Mayito Martínez, alcalde de Navojoa, quien lamentablemente este sábado falleció producto de una enfermedad con la que había venido luchando por algunos años, prácticamente desde que entró a la presidencia municipal. Un hombre bueno, un hombre noble, un hombre reconocido por su labor social de tantos años, no de ahora que se metió la política, sino de toda la vida en Navojoa. En el año, a propósito de que en estas próximas horas debe de nombrarse a su sucesor, pues en abril, abril del 2022, platicamos con él justo porque había pasado por una crisis de salud Mario Mayito Martínez, y le hicimos esta entrevista que le vamos a presentar a continuación para recordar cómo se expresaba él lo que pensaba en torno a que justo debido a su recaída de salud de esa época, había habido un movimiento muy lamentable de parte de algunos regidores principalmente y de la síndico procurador del ayuntamiento de Navojoa, buscando tomar la presidencia municipal prácticamente como buitres. Y aquí Mario Mayito Martínez les respondía que no, que había Mayito para rato y que hasta su último suspiro iba a seguir sirviendo a Navojoa. Vamos a ver esta entrevista y luego regresamos para ir a Navojoa a ver la situación actual. Presidente, don Jorge Paisano, qué gusto saludarte. Igualmente, es un gusto saludarte. Me da doblemente gusto poder entrevistarte, alcalde. Una, porque te veo muy bien. Sí, estoy bien. Te veo muy bien, te veo entero. Estoy bien. Y dos, porque eres el alcalde de Navojoa, nada más y nada menos. Y solicitamos esta entrevista contigo porque fíjate que nos han llegado muchos rumores, hay muchos rumores en Navojoa, en la política de esas como es, sobre tu salud. Incluso hay quienes están ahí, pues, organizándose, queriendo decir, oye, pues el alcalde ya no puede seguir, tenemos que hacer un nuevo cabildo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que pierden su tiempo organizándose, que piensen mejor en crear proyectos paralelos a los que ya trae el ayuntamiento para el desarrollo de ese municipio. Tenemos muchas cosas en que pensar, como para estar pensando en que estoy mal, o como hacerme a un lado, porque he sabido de buenas fuentes, como tú dices. Y me apena porque yo he dado todo mi apoyo a todos por igual, funcionarios, trabajadores, regidores, todo el tipo de personal que apoya al municipio de Navojoa y al alcalde. Entonces, pues, dices tú, pues, no es justo, ¿no? Pero sabemos que las rivalidades, que las competencias, fíjate, yo no respiro un ambiente de rivalidad, más bien ambientes de competencias. Ok. Celos profesionales, ganas de estar porque no están, ganas de ser porque no son, es un poco como un carisma, vamos a decirlo así, un don. Estar en un lugar como el que uno ocupa, porque una cosa es vivirlo, vivir como presidente municipal, y otra cosa es trabajar como alcalde. Claro. Entonces, tienes que conjugar esos dos ambientes. Yo supongo, Meito, conociendo tu honestidad intelectual, además de todo, que si tú te sintieras realmente incapacitado para desempeñar ese cargo, ya lo hubieras dejado. Sí, al primero que hubiera notificado es a un señor que me ha apoyado continuamente en todo mi desarrollo político. Y profesional, pues, también, al doctor Durazo. Ocho de la mañana con nueve minutos. Esta es parte de una entrevista amplia que le hicimos, insistimos, el 4 de abril del 2022 a Mario Mayito Martínez. Él estaba saliendo de una convalescencia fuerte de este mismo problema de salud y, pues, lo entrevistamos porque justamente había, pues, una especie de movimiento de golpe de Estado en el ayuntamiento de Navojoa para sustituirlo, para quitarlo de la presidencia municipal por cuestiones de salud. Y, pues, prácticamente, un año después, lamentablemente, ya no pudo recuperarse Mario Mayito Martínez y falleció. Vimos el sábado un emotivo, una emotiva despedida, un emotivo homenaje. Yo nunca he escuchado a una sola persona que hable mal de Mario Mayito Martínez. Y me da mucho gusto saludar en este momento a la periodista Connie Peraza, compañera periodista del sur de Sonora, una de las más importantes por allá, para que nos platique, pues, de viva voz, cómo está tomando Navojoa el deceso de su presidente municipal. Y, pues, ¿qué fue lo que aconteció el fin de semana en su despedida? Y, pues, ¿qué sigue para Navojoa? Connie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Pues, aquí, triste todavía, ¿verdad?, por la pérdida, no solamente del alcalde, sino la pérdida del amigo, mi amigo desde la infancia, Mario Mayito Martínez. Navojoa está consternado, Navojoa nunca había vivido un acontecimiento de esta naturaleza, del fallecimiento de un alcalde en funciones. Y, sobre todo, un alcalde tan querido aquí en la Perla del Mayo, tan empático con la gente, porque Maguito no únicamente fue el político no tradicional, porque a él ni siquiera le gustaba que le llamaran alcalde o presidente. Él siempre pidió que le llamaran Maguito, que no quería que fuese diferente, ¿no?, a pesar de la investidura. ¿Quién no lo recuerda? ¿Quién no jugó a como el altruista presidente del patronato de bomberos? A quienes los bomberos, mencionar y destacar, lloraron, ¿verdad?, tristemente su partida, porque creo que ha sido el mejor presidente de bomberos que han tenido ellos, y con un apoyo irrestricto, altruista, carismático, ¿qué te puedo decir, verdad?, de Mario Mayito Martínez. Y, como bien lo decías tú ahorita, yo creo que alguien que lo haya conocido, que haya tenido un acercamiento con él, no puede decir nada malo de Mayito, porque fue un excelente ser humano, un guerrero, en una lucha de más de 30 años, Jorge, luchando por su salud. Fueron muchos años de gloria, digamos, en el aspecto de salud, pero pues el poder desgasta, el estrés en el que estuvo sometido, desde el inicio de la administración, en las condiciones en las que la dejaron en el municipio, y que él decía siempre con optimismo, vamos a salir adelante. Pero todos los días, ¿verdad?, era una novedad la que iba saliendo de la herencia de Rosario Quintero, que pues no permitía, ¿verdad?, que los proyectos que él se había trazado para hacer de Navajo a un lugar tan grande como su gente, pues se le iban atravesando en el día a día. Y como bien lo dijiste tú, ¿no?, el año pasado, el año 22, fue un año muy difícil para Mayito Martínez en cuestión de salud. Y pues, a final de cuentas, ¿verdad?, esos deterioros, esas complicaciones, pues fueron los que lo llevaron a la muerte el pasado viernes 20 de enero. Bueno, a todos nos tomó por sorpresa, hubo pues homenajes por todos lados, hubo pasarela de funcionarios estatales, federales, estuvieron acompañándolo todos los alcaldes del sur del estado, incluyendo al de Ciudad Obregón, incluyendo a Javier Lamar, que también estuvo por acá, el gobernador Alfonso Durazo, al pie del cañón, ahí con Mayito, muy emotivo, el homenaje que se le rindió en Palacio Municipal, donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de darle el último adiós a su alcalde. Posteriormente fue el homenaje en Cabildo, en donde estuvo presente el gobernador Alfonso Durazo, y a mí me estremecieron las palabras del gobernador con el que abrió el pésame para los laujuences, ¿no? Perdimos a un luchador de altos vuelos por las mejores causas. Alfonso Durazo, no solamente como gobernador, no solamente estoy hablando como gobernador, sino como un amigo cercano a Mario Mayito Martínez. Posterior a eso, pues se dio la misa de cuerpo presente en la Iglesia del Sagrado Corazón, que está ahí a unos pasos prácticamente de Palacio Municipal, y el cortejo fúnebre, pues, partió caminando para acompañarnos a la Iglesia. Y el día de ayer, a las cinco de la tarde, pues, hubo una misa ya con las cenizas de Mario Martínez presentes, y al día ya fueron colocadas en la urna familiar, en la misma parroquia, en el Sagrado Corazón de Jesús. Pues, fíjate, Jorge, que mientras Mayito estaba siendo velado en una funeraria de aquí de la localidad, pues, tú sabes, ¿no? El juego de la sucesión arrancó, y, pues, por todos lados, todos decían tener padrinos, todos se sienten con derecho de suceder a Mario Martínez. Y seguramente así es, porque todo aquel que sea miembro del cabildo, pues, tiene la oportunidad, ¿no?, de ser el sucesor de Mario Magico Martínez, pero, básicamente, son cuatro nombres los que se barajé. Y el día de hoy, allá en la capital del Estado, todo lo que es la fracción de Marena en el cabildo de Navojoa, acompañados de la síndico Gisela Soto, tendrá una primera reunión con el secretario de Gobierno, pues, para llegar a un acuerdo de donde salga, ¿verdad?, el nombre de quien habrá de culminar el periodo de la administración de Mario Maguito Martínez, así que seguramente hoy por la tarde ya tendremos el nombre de quien será la propuesta para enviar al Congreso del Estado por parte del cabildo de Navojoa para suceder a Mario Maguito Martínez. Comentaba que son cuatro nombres los que se barajean. La propia síndico procuradora, Griselda Soto Almada, exdiputada local por el distrito 19, con cabecera en Navojoa, en la legislatura pasada. Reconocido empresario Jorge Elías Caram, una persona muy bien vista por la sociedad, por el sector empresarial, por el sector católico, un hombre de fe, precisamente de ahí venía la cercanía con el alcalde Mario Maguito Martínez, y una persona muy seria y muy apreciada. Y está también el regidor Héctor Salazar, el mejor conocido como el PIN, quien había solicitado una licencia para atender asuntos particulares. Es una persona joven, de los jóvenes prospectos que hay ahorita en el cabildo de Navojoa, y también por allá rezagado, pero también aparece en la lista, el regidor Rafael Rodríguez, que en él llega a la fracción de Morena, apoyado por el PANAR, y en este caso como representante del gente. Estos son los cuatro personajes que están ahorita en la boca de todos los navojoenses, y seguramente en el transcurso del día de hoy y de mañana, pues no solamente de los navojoenses, sino a nivel estatal, porque de ese cuarteto saldrá el próximo alcalde de Navojoa para culminar el periodo de Mario Maguito Martínez. Fíjate, Connie, que te voy a dar una opinión muy personal sobre este tema de la sucesión de Mario Maguito Martínez. La síndico creo que no tenía buena relación con Mario Maguito Martínez. Él a mí en alguna ocasión me lo platicó. No sería como muy justo que fuera la síndico la que eligiera el cabildo para esta terna o para esta propuesta al Congreso. Yo me quedaría con cualquiera de los dos que mencionaste al principio, Jorge Lías o Pín Salazar. Creo que son personajes que no pertenecen propiamente a grupos dentro del partido, que son empresarios, que son emprendedores, que son profesionales en lo que hacen, y que más o menos dan como el perfil del propio Mario Maguito Martínez. Ojalá que se tome la mejor decisión para que se le dé continuidad y se honre la memoria de un gran hombre como fue Mario Maguito Martínez, que aprovechamos nuevamente para mandarle un abrazo, en nuestro más sentido pésame a la familia y a todos los navajoenses, porque en verdad han perdido a un buen hombre, a un hombre que hasta el último suspiro, Connie, no se dio por vencido. Él quería... Yo, fíjate que personalmente pude hablar con él el lunes, este lunes, este lunes de la semana pasada hablé con él y estaba optimista, estaba optimista, sí, estaba complicada su salud, pero estaba optimista por salir adelante de su problema de salud y continuar trabajando por Navajoa. Connie, sabemos que de tu cercanía con Maguito y a ti también te mandamos un abrazo muy fuerte, que a salir adelante creo que él nos demostró que cuando se quiere a un pueblo, cuando se quiere a una ciudad, cuando se quiere un municipio, cuando se quiere a las personas, no hay obstáculo. Él podía haberse retirado hace mucho tiempo, su enfermedad era una enfermedad, este, pues bastante agresiva y él hasta el último de sus momentos siempre nos decía, este, podría yo verme mal, me dijo el lunes pasado y a lo mejor estoy en una silla de ruedas, pero mi cabeza funciona perfectamente bien y mientras eso suceda yo voy a seguir trabajando por Navajoa, me dijo, hasta que Dios me lo permita y Dios le permitió hacerlo una semana más. Ayito fue un guerrero incansable, en repetidas ocasiones platicábamos y precisamente al igual que tú, el pasado lunes, hoy hace ocho días, tuvimos una extensa y larga charla telefónica porque yo me encontraba en Hermosillo, me decía, ¿cuándo te voy a ver? y le dije, voy a llegar el miércoles o el jueves y me dijo, entonces me dijo, nos vemos el viernes, le dije, sí, nos ponemos de acuerdo, no, me dijo, de seguro nos vemos el viernes, necesito hablar contigo, necesito platicar, traigo proyectos, quiero, quiero realizarlos, quiero que me ayudes, me dijo, en algunas cosas, me dijo, como la amiga que siempre me dice las cosas tal como son, yo nunca, este, nunca separé, ¿verdad?, la relación, este, amistosa con el trabajo periodística, siempre le hablé, como la amiga, siempre le hablé con la verdad, Jorge, nunca, este, le vendí espejitos, siempre le hablé con la realidad, lo que estaba allá afuera, lo que había que ver, yo nunca anduve, este, dorándole la píldora para que dijeran, ay, sí, mira, cómo me quiere mucho, yo creo que fui, este, no solo su amiga, sino también, este, una amiga crítica que le decía y le señalaba lo que había que corregir, lo que había necesidad de que los funcionarios se pusieran las, se pusieran las pilas, algunas personas pensarían, ¿verdad?, no, pues, ella se peleó con el alcalde, pero nada de eso, Maguito y yo siempre sostuvimos una relación, este, entrañable, y tuve el privilegio de ser su amiga por más de 40 años, más de la mitad, o sea, casi toda mi vida, este, en una amistad entrañable, con un cariño entrañable, al igual que, al igual que yo, Maguito era una persona que amaba profundamente a la Ojoa, entonces, ojalá, que la decisión que se tome para, para suceder a Maguito Martínez, sea pensando en eso, en el bienestar de la Ojoa, lo que realmente necesita la Ojoa, para salir de este gran bache en el que estamos, en el que estamos hundidos, se necesita una persona preparada, en lo económico, en lo administrativo, que no tenga compromisos, que no le deban nada a nadie, y que el objetivo sea gobernar para mejorar las condiciones de la Ojoa, Jorge. Es correcto, pues ojalá que se tome la mejor decisión, Connie, muchas gracias por tomarnos esta comunicación, sabemos de tu cercanía con Maguito, y de lo triste que estás, y que está el pueblo de la Ojoa por esta gran pérdida, y pues vamos a estar atentos a la decisión que se tome, tanto en Cabildo como en el Congreso del Estado, para comentarlo, y si es posible, mañana, Connie, enlazarnos de nuevo para darle seguimiento a este tema. Un abrazo, y muchas gracias por tomarme la llamada. A la orden aquí, de toda la información, que esté, pues que va a empezar a circular alrededor de las dos, tres de la tarde, las reuniones a las diez y media, allá en la capital del Estado, entonces, pues yo creo que para el filo del mediodía, después del mediodía, pues ya, ¿verdad?, se podrá tener los primeros avances, si es que se llega a un primer acuerdo, y si no, pues de cualquier forma estaremos cubriendo la información, dándole seguimiento, y con mucho gusto la compartimos con todo el Estado de Sonora. Muchas gracias, Connie Peraza, muchas gracias, saludos hasta en la Bojoa. Un abrazo, Jorge. Gracias, gracias, vamos.